La verdad que muy contentos porque primero el día hermoso, no pensamos que iba a salir el sol de esta manera y mucha gente compartiendo también en la jornada de hoy usando las parrillas y ya se acercó para anotar a sus hijos a participar de la mini maratón recreativa que hemos hoy ideado conjuntamente con la cooperadora de la Escuela de Atletismo y con los chicos de Wader que también están colaborando. Y muy contentos porque también se han sumado muchas personas a colaborar que siempre ofrecen su ayuda para los eventos que realiza Fundación La Delfina así que somos muchas manos acá y muchas personas ayudando y haciendo que los chicos se sientan como que son los mejores maratonistas del mundo porque todo se ha ideado de manera tal que ellos hagan un circuito corto según las edades pero que también tengan cuando llegan la fruta, que va a haber una nutricionista también que les va a estar dando consejos de vida saludable, de cómo alimentarse. ¿Quién va a correr? ¿Cómo te llamás? Catalina. ¿Cuántos años tenés? Siete. ¿Y ya estás preparada para correr? Sí. ¿Por qué te gusta venir a este evento y correr y competir y ganarte tu premio y participar y todo eso? Porque mi papá nunca ganó una copa, entonces se la voy a dar a él. ¡Ay, me muero! Esto es para el Día del Padre. ¡Ay, qué hermoso! ¿Por acá cómo te llamás? Ramiro. ¿Qué significa para vos correr? ¿Tenés muchas ganas? Sí. Y la medalla va a ser para irnos a copa para mí. Un buen camino. ¿Y vos cómo te llamás? Camila. ¡Qué lindo tu cartel que dice tu nombre! Cami, ¿cuántos años tenés? Ocho. ¿Y qué significa para vos venir a correr? Y sería mi primer evento y se lo quiero dar a mi papá porque nunca tuvo un trofeo, siempre fue su sueño tenerlo. ¿Y vos cómo te llamás? Alma. Alma, ¿de dónde sos? De Colonia. ¿Y con quién viniste? Con mi mamá y mi papá. Con tu papá y tu papá. ¿Y qué significa para vos correr? ¿Por qué querés correr? Porque mi papá también quiso hacer el sueño de ganar un trofeo y todo eso y yo se lo quiero dar. ¿Dónde está tu papá? ¿Quién es tu papá? Ahí. Ahí está tu papá. ¿Y le vas a regalar eso para el Día del Padre? Sí. ¿Sí? ¿Vas a correr por él con todas tus fuerzas? Sí. ¿Y por qué la traes a Alma hasta acá? Bueno, porque vi en la iniciativa esta del atletismo. Me gustó que quiera correr. Ha hecho varios deportes. Y cuando le comenté, le gustó. Y dijo, bueno, mañana te voy a llevar. Ha corrido por mí los últimos metros de algunos maratón que hemos llegado y entusiasmada. Le dije esto y no durmió en toda la noche. O a las 8 de la mañana. ¿Qué hora es? Vamos, 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 vamos. Y acá estamos.